Hola, buenos días. Somos alumnos del segundo bachillerato del 10-13 de la Ante Doñeras y estos son los regalos de las jornadas culturales del Medio de Hidro. Esto es un jugador que es nativo de padre que se puede poner en la playa, por ejemplo. Esto es una mochila de la marca Nike. Y esto es un juego completo de pin-pon. Los regalos han sido donados por el Ampa de Liste. Por aquí tenemos unos cascos gamer, material escolar. Dos cargas para el móvil, un juego de petanca, una tableta gráfica y la camiseta de fútbol femenino talla L de las ciudades españolas. Por otro lado tenemos una raqueta de Padre de la marca Wixmark. También hay dos raquetas de Van Vindon de la marca Yolet y Vavolar. Estos son tres juegos de una calculadora y un compás para científicos. Y también por último tenemos dos altavoces de la marca Yolet y Sistema. Y por último tenemos una diana, dos balones de fútbol, un balón de voleibol y un balón de balocer, que los tenemos que hinchar. Y el regalo más importante es FIFA para que disfrutéis de estas navidades. Y por nada, os esperamos aquí el 22 de diciembre en la jornada futura. Hasta luego. Adiós.